Bueno, este es un proyecto muy importante, un proyecto que nació en las mesas de innovación social que llevamos a cabo para construir nuestro plan de desarrollo y teniendo en cuenta que el turismo es una de las grandes apuestas que tenemos en el departamento del Tolima, pues precisamente quisimos apostarle a la profesionalización de los operadores turísticos. Aquí son 60 operadores turísticos que se van a beneficiar de 15 municipios del departamento del Tolima. Es un convenio que suscribimos con la Universidad Uniminuto, con quien tenemos esta gran alianza para poder apostarle al turismo. Sin duda alguna, aquí tenemos que tener en cuenta a todos los actores del sector turístico. Nosotros estamos trabajando de la mano del clúster de la salud, estamos trabajando de la mano del clúster de las TIDES, estamos trabajando en temas deportivos para que obviamente el departamento del Tolima empiece a caracterizarse por ser un destino salud que fortalezca el hecho de ser destino de deporte como ha venido desde los años inmediatamente anteriores. Por eso vamos a inaugurar mañana el Gran Panamericano de Actividades Sudacuáticas en el complejo acuático que realizó la gobernación del departamento del Tolima en una alianza con la alcaldía del municipio de Ibagué. Y queremos obviamente a través de todas estas actividades seguir fortaleciendo el sector turístico.